Notas del profesor, último acceso, el tiempo ha sido congelado durante un lapso desconocido No puedo perder, empiezo a viajar en el tiempo buscando a Fry y a Lila solo para descubrir que padecen un caso grave de vejez Horrorizado, me ofrecí a reiniciar el universo al instante antes de que el tiempo se detuviera Podrían ser jóvenes una vez más, grotescamente feos, pero jóvenes ¿Qué dices? ¿Lo intentamos de nuevo? Uy, creo que esto es la continuación de la temporada Yes, ¿verdad? Sí, claro ¿Alguien apagó y encendió el universo? Siento que nos reiniciaron ¿Por qué mi cerveza está rancia? ¡Horra! Comparto reflujo con amigos Bueno, no importa lo que pasó, lo importante es que jamás volverá a pasar ¿Robot? No, solo estoy bromeando ¡Regresó la serie! ¡Qué culero! ¡El Bravo Braille! Buenas noticias, amigos Se ve más viejo de lo que era él Mi nueva crema antiarrugas ha llegado También parece que sobrevivimos a una perturbación masiva en el flujo del tiempo ¿Nos hicimos más viejos? ¡Jóvenes! La ciencia no tiene respuestas ¿La ciencia sabe en qué año estamos? La ciencia lo sabe todo Revisemos el calendario atómico Hermes, mueve esa porquería lejos del calendario atómico Era para hacer café Mis pantuflas, es el año 3023 Por fin, creí que no dejaría de hablar Apenas estoy empezando a hablar Ahora explicaré la ciencia del botulismo explosivo ¿En realidad pasé 23 años en el futuro? Lo llamamos presente, pelo Como quieras ¿23 años? Y no he logrado nada ¡Nada! Es muy triste si no piensas Sí, ríe cuanto quieras Pero ya malgasté mi vida ¡Es hora de fijarme una meta! ¡Basta! Pero me dijo que me riera cuanto quisiera No me interesa Si Fry quiere fijarse una meta Debemos apoyarlo No reírnos de él ¡Oh, qué tonto! Olvide señalar ¡Ay, meta de vida, meta de vida! ¿Has considerado donar tus pielnas a quienes no las tienen? ¿O destruir documentos para burócratas? Dejémosle esto a Fry, solo necesita paz y tranquilidad ¡No, si estoy yo! ¡Eso es! Ya tengo mi meta ¡Pero qué rápido! ¿Cuál es? J. Philip, yo, Fry Digo, yo, Philip, J. Fry Prometo ver cada programa de televisión que se haya producido Ok, qué buen objetivo, ¿eh? Qué buena meta No lo sé, bolsa de carne Eso es mucho contenido basura Yo desayuno basura Necesito pensarlo mucho Pero con el cuarto servicio de streaming más popular del mundo ¡Puedo hacerlo! ¡Me suscribiré a Fulu! Crear su cuenta Revisar retina para activación Lila, ¿no vas a detener esto? Debería Pero no quiero destruir sus sueños Hermes, ¿puedes destruir sus sueños? Oh, no Yo creo que eso es tarea para una novia Una vida de holganza me da una buena ventaja Ya la vi Ya la vi No me gustó No me gustó dos veces Keith tiene un amigo soltelo Su nombre es Zap ¡Basta! Dije que apoyaría la meta de Fry Y lo haré Yo digo que lo hagas Gracias, Lila ¡Uy! El espejo aterrador Parece aterrador Estás entrando a un programa Que es ligeramente diferente A otros programas previos muy similares Lo que antes era una historia espantosa sobre un vivo ¿La referencia a The Mirror? Ahora es sobre un lector electrónico grasoso El que tiene la llamada telefónica del diablo Ahora es una llamada por FaceTime del diablo La parte del diablo no cambió Prepárate para ver tu feo reflejo En el espejo aterrador Oye, Sniri Mueve tu garabato y hazme una reserva para cenar en hamburguesa intragable Y revisa mis tokens no fungibles porque soy un hombre de tecnología Reserva confirmada Tokens sin valor ¿Qué? Debiste decirme que los vendiera ¡Cualquier idiota haría tu trabajo! ¿Qué hiciste, Sniri? En adelante, yo haré las preguntas estúpidas Como... ¿Cómo está el clima? Aunque podría mirar por la ventana Y... ¿Cómo funciona un volante? Ho Chi Minh, lo que pasó te hace pensar Ya lo creo Televisor, baja el nivel del volumen ¿Qué pasa con los robots no binarios? ¡Que me ha dado la ventana! ¡Wow! Vinieron puras peces Sin las interrupciones de Afrae La eficiencia subió 32 Bueno, mi trasero está adormecido Y mi mano está muerta Solo me falta la última temporada de Mirada de Robot ¿Cuál última temporada? Regresó tres o cuatro veces Luce Lama La última, última temporada De hace 10 años Me pregunto cuántos episodios tenía Eh, 12... No, 13,020 ¿13,020? ¿Le va a costar toda su vida? ¡13,020! Ni el One Piece atrevió a tanto Pero... Pero... No lo lograré Perdóname, Lila No podré ver suficiente televisión Para que te enorgullezcas de mí De hecho, podría ser posible Pero... ¿Qué? ¿Qué dices? Es riesgoso Pero ahora tenemos una tecnología Que te permite ver todos los episodios En una sesión continua Se llama... Maratón ¡No! ¡Excelente! Lo haré No lo entiendes, Fry Un maratón no significa lo mismo que antes ¿Beber 12 cervezas y vomitar en el joyero de mi mamá? ¡Guácala, no! Significa ponerse estos gogles de maratón Que pelfolan tu cerebro No seas el idiota que eres Antes de interferir en tu corteza visual Te imploro que... ¡Mi corteza! ¡Qué pendejo, güey! Ni siquiera lo dudó Sostengo que esta es una catastróficamente estúpida idea Pero si quieres un maratón Ponte un traje inmovilizador ¿Por qué se llama inmovilizador? Porque estarás sentado perfectamente inmóvil Y no quiero que ensucies Es mi sofá de maratones ¡Conecten manguelas! No estoy seguro de cuál es la manguera del aire Y cuál es la de los desechos Pero... Bueno, vive y aprende Adiós, Lila Y siempre recuerda Mirada de robot Temporada 47, episodio 1 Mirada de robot es llevada a ustedes por... Montoncitos de resortes con miel Todos aman montoncitos de resortes con miel Excepto los humanos Fatal para los humanos Calculon Pero no ibas a volver de tu convención de viajes en el tiempo hasta... ¿Ayer? ¿Cuánto tiempo pasó? Un año Lo ha estado viendo por meses sin una sola pausa Con razón, te parece tan atractivo O tal vez ya está muerto Los cubos de desecho indican una sólida función intestinal Ahora, veamos cómo resiste su cerebro este ataque sensorial ¡Ay, no! ¿Es una señal de televisión o las ondas cerebrales de Fly? ¡Ambos! La débil mente de Fly ha sido dominada por el maratón Está perdiendo el contacto con la realidad Es cierto No responde a los olores o sonidos que hago En tanto, no se agoten los episodios Fly estará bien Pero si llega al final de la serie Dios no lo permita Su conciencia será cercenada Así como estas tijeras podadoras cortan la cola de caballo de Lila ¡Oiga! ¡No te quejes! Es una metáfora No lo tomes literalmente Pero Fly se convertila en vegetal ¡Yum! Ay, perdón, triste ¡Ay! Todo esto es mi culpa De hecho, es más bien culpa de Fly, pero es un poquito mi culpa Tenemos que encontrar una forma de sacar a Fly del puño de yarro de Fulu Me pondré mi gorra para pensar No hay mucho tiempo Casi se le agotan los episodios de mirada de robot Tal vez haya otra tembolada No lo creo, niña Fue cancelada hace 10 años Los programas de televisión no vuelven después de eso nunca No en transmisión ni cable ¿Ya pensaron en Fulu? Ellos transmiten cualquier porquería Bien Se están burlando de ellos mismos, ¿eh? Bien pensado Tal vez podrían reiniciarla como una serie en streaming Empezaremos una campaña con cartas y un hashtag viral Esa es una receta para el fracaso Hay que golpear a alguien ¡Fue un golpe de suerte! Díganos por qué cree que puede llegar a golpes a la suite ejecutiva Fulu ¿Y que podemos validar su estacionamiento? Señores robots, el asunto es este ¿Recuerdan el programa Mirada de Robot? ¿El que fue cancelado tres veces? ¡Exacto! ¡Nuevos episodios de eso! Es la propuesta Conferencia Tengo que decir Paso Paso Las repeticiones de Mirada de Robot tienen una devota base de fanáticos Pero rara vez compran algo de los anunciantes Corrección Los nuevos datos indican un aumento repentino en las compras de los espectadores Corrección Un espectador Dulce venado de Turkmenistán Fray ordenó toda esta basura Cereal de robot Tallarines de robot Lubricante de... ¡Uy! Este es mío ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Qué tal veinte nuevos episodios de Mirada de Robot? Con opción de veinte más ¿Quizá una película? Contra mi mejor criterio de programación Voy a aprobar el proyecto ¡Woohoo! ¡Puntos para nosotros! Solo hay un detallito ¿Recuerdan a la estrella del programa, Calculon? Está muerto Todo es negociable El diablo ¡Oh, sí! Pueden tenerlo La tarifa más diez Y si vuelve a morir No hay devolución ¡Oye, Calculon! ¿Sí? ¡Le buscan en el set! ¡Oh, éxtasis glorioso! Regresar al encortinado escenario una vez más ¿Quieres callarte y entrar al cañón de resurrección? ¡Hola a todos! Regresó la serie ¡Qué bueno que los llamaron! ¡A sus lugares! ¡Todos a sus lugares! ¿Dónde está mi asistente? Necesito ayuda para encontrar mi marca Soy tu marca ¿Más café, señor Calculon? Sí, necesito expeler más café ¡Profesora Hollywood! ¡Adelante, Hollywood! Dígame, ¿cuántos episodios le faltan a Fry? Dos Y uno de ellos es muy corto Pero eso significa... Así es Si no producen nuevos episodios rápidamente Fry morirá para el almuerzo Pediré una sal... Es imposible, güey O sea... Crear un episodio es... Mínimo, se tardan semanas ¡Pepas! ¡Pero esto es imposible! Para impedir que se muera Necesitamos producir un episodio de una hora cada hora Sin parar ¡Para siempre! Si la ley y el orden puedo hacerlo También ustedes ¡Profesor, fuera! Futurama Es traído a ustedes por... ¡Slam Zero! ¡Nada de sabor! ¡Toda la adicción! ¡Fuimi guapo angoso! ¡Ah! 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 Monique, mi amor ¿Quieres ser mi...? ¡Corte! ¡Siguiente episodio! ¡Acción! ¿Plomera? Ha sido para baterías de cinco horas Más vale que Fry no compre sus cosas de robot con la tarjeta corporativa Es exclusivamente para mi cena de negocios Hermes, deja tus fraudes de poco riesgo y mira esto Fry ve el streaming a doble velocidad Reflejaré lo que ve en el televisor Oh, como amo la ilícita emoción de engañar a mi esposo con un humano de carne y hueso Un sucio, sucio humano Tan blando y pegajoso Eres como un globo de agua sexy La emoción es toda mía, Monique Jamás había estado en un bote de cisne ¡Cantulón! Monique, ¿cómo pudiste? Y con mi amigo humano La persona con quien te he estado engañando Calculón, ¿cómo? Otra, eso sí que no me lo esperé ¿Cómo pudiste? Y con mi amigo humano La persona con quien te he estado engañando Calculón, Monique ¿Cómo pudieron? Ya basta, estamos en un bucle Espero que lleguemos a un acuerdo Y que este bote resista seis toneladas de cero ¿Lo está viendo a doble velocidad? ¿Por qué no lo hace más lento? Porque el cerebro de Fray está en un estado de maratón muy precario Cualquier cambio, aunque sea para comer nachos, podría matarlo ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Tienes que hacer episodios más rápido ¡Más rápido! Ya estamos haciendo un programa de una hora cada hora Es lo más rápido que se puede hacer ¡Tonterías, Lila! Vaya, soy el vocero de la actuación rápida Anuncias la crema rápida para hemorroides ¿Qué quieres decir? Nada en concreto Un robot actor de mi calibre puede actuar a velocidades superiores a las que pueden lograr los actores humanos Ser o no ser Esa es la cuestión ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O poner los brazos a este torrente de calamidades? ¿Te rogamos que desquieres ese dolor humano? ¿Y pienses en mí como un padre? ¿Y que el mundo sepa que tú eres un serano hasta más rodón? Te falta un parlamento ¿Puede dirigir a doble velocidad? Depende Páguenme doble No es mi dinero Solo grite acción muy, muy rápido ¡Acción! Calculón, he venido a decirte que ¡Marte! ¿Qué pasó? Dejó de cargarse el libreto Son esos escritores perezosos No pueden escribir No, pobres escritores están muertos, eh En un episodio de una hora cada 15 minutos Morí haciendo lo que odiaba ¿No puedes improvisar? Pedirle a un hombre que improvise es como pedirle a... Alguien que... Cinco Yo escribiré el guión Cualquier idiota escribe para la TV Muchos lo hacen ¿Qué tan difícil es? Te amo, Calculón Hagámoslo, mi amor Vender es genial Y se va a negros Contratado Ya pueden descansar en paz, escritores Temo que no volverá a calcular o lo hará muy mal Hay que hacerlo, mi amor Vender es genial ¡Corte! Bien, listos para la escena 31,652 ¿Ese fue parte del guión? No, pero déjalo, me divierte La vida de Brian está en juego Todo depende de mí como productora ejecutiva Acción Digo ¡Acción! ¡Más fuerte y gracioso! ¡Cordiana! ¡Actúen mejor! ¡Menos matiz! ¡Eso fue terrible! ¡Entraste tarde! ¡Acción! ¡Corte! ¡Acción! ¡Digo, corte! ¡Acción! ¡Y... ¡Corte! ¡Qué buen guionista el de este programa! ¡Corte final! Exactamente, ¿qué pasó en ese episodio? ¡Gané un Emmy! ¡Eso pasó! Bien, todos comen cinco segundos ¡Siguiente episodio! Espera, Lila Creo que los Ejecubots tienen notas buenas para nosotros Me es muy difícil decirlo, Lila Así que lo dirá él Nos encanta todo en este programa No funciona para nada ¡Cancelado! ¡No! Siempre serán una parte importante de la familia Fulu ¡Largo! Pero, nuestro amigo Fry Él se va a morir Destruyan el set ¿Cómo es cancelado un programa tantas veces? Y por tantas cadenas Malas noticias, profesor No nos dejarán hacer más episodios Esa es mala noticia En especial porque tengo buenas noticias ¡Secuestren a los actores y vuelvan aquí enseguida! Fry llegó al último episodio Pero aún tiene una pequeña esperanza Tenemos que cambiar gradualmente su concentración del mundo del streaming al mundo real ¿Eso es seguro? ¡Oh, no! Mientras él ve el final en Fulu Ustedes lo interpretarán simultáneamente frente a él ¿Me piden que haga una segunda toma? No, no Es teatro grabado para un miembro inconsciente del público Ah, como el Festival Shakespeare de Milwaukee ¡Exacto! ¡Y... ¡Acción! Trayendo a Fry a la velocidad normal de observación Ahora reduciremos gradualmente la opacidad de sus gogles de maratón Despacio Despacio Monique Boxy Los sentimientos entre los dos robots más uno Son muy intensos para soportarlos Nos encontramos en los vértices de un clásico triángulo amoroso Es una ecuación de tres variables con una sola solución X equivale al suicidio ¿Este triángulo amoroso tiene espacio para un vértice más? Técnicamente sí Aunque entonces sería un tetraedro de amor Permítame ilustrarlo con una maqueta Regresando a Fry a la realidad en tres... Dos... Oiga, no te puse mi habano ¡No! ¡Valió madres! Efe Fry ¡Gracias! Milwaukee ¡Fry se está quemando! ¡Alguien que no sea yo haga algo! ¡Apágale el fuego! ¡No! ¡Es ácido de batería! ¡Valió, güey! ¡Valió, güey! En vez de ayudarlo, lo sancucharon ¡Ni cenizas! ¡Ni los huesos quedaron! ¡Ups! ¡Está muerto! ¡Lo maté por alentar sus sueños y esperanzas! ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Qué onda, Fray? ¿Qué onda? Temo que tengo malas noticias, Fray. ¿Estás muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Fray! ¡No estabas en el traje! ¿Qué? ¡No! Salí de esa cosa hace como dos días. Decidí dedicarme a leer. Lo siento, Lila. Debes estar muy decepcionada de mí. ¡No! Me alegra que estés bien. Y te prometo que nunca volveré a apoyarte. ¡No! Gracias, Lila. ¿Sabes? En realidad traté de lograr mi meta. Hasta aceleré la reproducción a doble velocidad. Pero no pude resistir los últimos episodios. Es que eran impresentables. Al final, el guión y la producción ejecutiva eran un asco. Oye, tal vez no sea un gran escritor. Pero al menos llené el tiempo aire asignado. ¡En un segundo a negros! ¡Qué buen capítulo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Pero ahora demolé a un capítulo antiguo. Y uno de los mejorcitos seguramente. A ver, demolé tu capítulo. Amigos, tenemos un problema. Mordelón toce bolas de pelo. Igual que trae. ¿Eso qué importa? Me ganó. Todos amamos a Mordelón. Así que lo justo es que limpiemos eso entre todos. Aún así propongo que lo hagas hoy. Pero todos a favor. ¡Sí! ¡Qué culeros! ¿Quién se opone? ¿Zoyver? ¿Quién se abstiene? Doctor Zoyver, ¿se encuentra bien? ¿Ya se murió? Siempre parecía tan lleno de vida. Riendo, cantando, pidiendo sobras. Y ahora esto. ¿Por qué están llorando? ¡Qué asco! Está cambiando de piel. Así que ahí estaba mi caparazón. Ah, ok. No sabía que podía quitárselo. Empezaba a sentirme incómodo, así que mudé de caparazón. ¡Ah! ¡El aire fresco se siente bien! ¡Dejen de hacer eso! Adiós. Voy a tirar este viejo caparazón a la basura. Y tal vez recoge esas ojueras de papa que Amy no se terminó ayer. Eran las uñas que me colté. ¡Un festín es un festín! ¡Oigan! ¿Es mi celular? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¡Conchitín! ¿Qué ocurre? ¿Te lo tragaste de nuevo? Alguien llama y cuelga diez veces al día desde hace un año. Los hombres que llaman son los peores. Yo creo. Desearía que un hombre decente me llamara en vez de ese cletino que me hace sentir atelada al contestarle el teléfono. ¿Hola? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito cuando aún no se conocía? Ay, yo estoy ahí. Te amo. Yo me viví en ese titánico. Ay, ¿por qué soy tan cobarde? Keith, me dirijo al baño de hombres y necesitaré un asistente, así que... Lo siento, lloras como una mujer. Tranquilo, siempre me consideré como una figura paterna para algunos de mis hombres más patéticos. Keith, amigo, hablemos. Bueno, estoy enamorado de una chica. ¡Qué divertido! Continúo. La conocí hace un año. Cuando escapamos de esa nave crucero, nos sentimos directamente hacia un agujero negro. Sí, salió en los periódicos. ¡Llámame! Ajá, ajá. Ajá. Ya terminé de hablar, señor. ¡Espera un poco! ¿Tu Amy conoce a mí, Lila? Se me ocurrió una idea. Llamo para negociar una cita doble. Tú y yo, Keith y Amy. Olvídalo. Que comiencen las negociaciones. Yo propongo que sean diez citas. ¿Qué te parece cero? Nueve. Cero. Siete. Cero. Ocho. Por favor, Lila. Keith es el hombre más dulce que he conocido. Cinco. Y es mi última oferta. Cuatro. Ay. Una. Dos. La mitad. Acepto. Será esta noche para la mitad de una cena y la mitad de una película. Cuarta ropa, cargo extra de veinticinco centavos por cada mangas que hay más de nueve. Señor, yo no tengo mucha suerte con las múltiples. Y si no se me ocurre nada que decir. Esta es mi libreta de líneas para seducirte y cuantas puedas, lo más rápido que puedas, no te detengas por ninguna razón. Tal vez solo le dé estas flores. ¡Error, error, error! ¿Y qué es eso? ¿Chocolates? Eso es para tontos. Dame eso. El casino en el futuro, eh. Uf. Nadie de nosotros va a vivir hasta ese año, eh. Hola, preciosa. Traje esto para ti. Gracias. Vaya, vaya, vaya. Parece que será una cita perturbadoramente erótica. Media cita. Camarero, traiga una botella de vino. Media botella. Y ostiones en media concha. Un cuarto de concha. Ay, yo quiero... Keith no tiene hambre. Keith, este lugar es muy costoso. Quiero dos filetes y las damas quieren unas ensaladas que sean muy sensuales con aderezo bajo en calorías. Keith, estás muy desalbado. No has dicho ni una palabra. Bueno... Yo... No, pobrecito. Es que es muy tímido, eh. Yo tampoco no sabría qué decir si una chica se me acerca, abuelo. Lo siento, pero... Soy bien culero para esas cosas. No sirvo, no sirvo, no sirvo. Hola. Hoy que yo esperaba que platicáramos. Amy, si te dijera que tienes un hermoso cuerpo, te quitarías los pantalones y bailarías un poco. ¿Qué qué? Amy. ¿What the fuck? Diente, croque. Creo que la parte más genética de una mujer son las boobies. ¿Qué? Oh, Dios mío. Esta media cita se ha terminado. Amy, conferencia. Oh, hay algo que podamos hacer, señor. Solo hay una forma de volver al corazón de una mujer y más allá. Hablo desde luego del karaoke. Mis años en el coro de niños no habrán sido en vano. Ya está, listo. Sacamos, Amy. Hace mucho tiempo conocí el amor y ahora yo ya no sé qué hacer. ¡Ay, qué romántico! Nada que hacer, un equipe en el corazón. Terminó la hora de los aficionados y ahora les mostraré por qué me llaman la voz de Tercio Pelo. ¡Pero qué culero! Toque. La conocí en un club en el viejo Soho, donde uno bebe champaña con sabor a refresco de cola. C-O-L-A, cola. ¡C-O-L-A! 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 ¡L-L-A! ¡L-L-A! Naves de escape Cantaban tan, pero tan culero que todos escapaban En caso de emergencia Mi oreja Ya nos vamos, así que pide un taxi espacial No es necesario, no hay un restaurante que yo no pueda volar ¿A dónde señoritas? Por favor señor, solo dividamos la cuenta Veamos que puede hacer esta lonchería Está construida como un restaurante de carnes, pero se maneja como un bistro ¡Está fuera de control! Tú has ganado, ¿verdad? Miren lo que llegó, mi catálogo de caparazones Voy a probarme algunos ¡Soy ver mexicano! ¡Oh, buen macho! ¡Hola, leo, güey! ¡Hola gringos! ¡Aquí viene el soido para ensuciar su agua potable! ¡Oye, oye! Porque yo soy mexicano y eso me parece ofensivo ¡Qué ver... ¡What the fuck! ¿Qué ca... Yo no sabía que Vender era mexicano ¡Gaad! Vender God, eh, mi personaje favorito Se nota que fue hecho un mex... Los latinos son muy enojones Mmm, soy ver, no sabía que eras del otro bando Este es muy veraniego Escuche bien, camarón El plan de salud de Planer Express Solo cubre una clase de caparazón Es increíble que Lila y Amy no hayan vuelto de su media cita Llamaré al restaurante El número que marcó se estrelló contra un planeta Por favor, tome nota ¡Hay que rescatarlas! ¡No sé! Vender, piensa en las señoritas ¿Qué esperamos? Ay, ¿no sabes decirlo la cosa? Por cierto, ¿qué planeta es este? No lo sé Todo este sector está sin registrar No está sin registrar Solo perdió el mapa Bueno, no hay nada más que hacer que repoblar la raza humana Solo tú y yo ¿Qué tal es todo? ¿Qué he hecho? Yo oír personas Pero yo no ver personas No importar todos cometer errores Hola, hola Saben, no suelo decir esto Pero creo que son el trío de damas gigantescas Más hermoso que he visto en toda mi vida La parte más bella de una mujer son las... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no he ido! ¡Ah, nada malhe! ¡Oh, no! ¿Alguna señal de Lila o Amy? No, pero ¿qué opinas de esto? No lo sé, pero tal vez tenga que ver con esto ¡Ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, papá! ¡Moverse ya! Bien, ahí te va el plan ¡Qué estúpido plan es ese! Creo que el plan no va a funcionar, ¿eh? ¡Vaya! ¡Mujeres ser libres! ¡Hombres quedarse encadenados! ¡Llevarlos con nuestra líder! ¡Ella saber qué hacer! ¡Si es una mujer! ¡Rai, cállate! ¡Sí, capitana! ¡Esta es el ciudad capital del planeta Amazonia! ¿Y dónde están los hombres de su sociedad? ¡Hombres a extinguirse hace años! ¡Tal vez! ¿Por qué será? Es estas mujeres los regañaron hasta la muerte ¡No es cierto, amigo! Aquí es el estadio donde jugar equipo de baloncesto de mujeres No hacer clavadas, pero tener bases ¡Ser más divertido! ¡Y, Dios! ¡Están matándome! ¡Ay, Dios! ¡Están matándome! Este es nuestro club de comedia El humor aquí y ser diferente No reforzar estereotipos. La comedia venir del carácter de situaciones, no de locuras abstractas. Traducción aburrida. ¡Eso es un juego! Ay, ¿este planeta solo para las mujeres me parece cada vez mejor? Imagínate ser un hombre y ir a este planeta. Estoy buscando un departamento. Aquí vivir líder sabio y beca Kiba. Ella decidir destinos de hombres. ¿Es candente? ¡No ser importante! ¡Ella saber todo! ¿Contentación? ¡No! ¡Sálves la emputadora! ¡Sálves la emputadora! ¿Venela a esa gran computadora? Sí. Aparecer misteriosamente cuando extinguirse los hombres. Ok, sospechoso, ¿no? Sospechoso que la computadora aparezca cuando los hombres se extinguieron. ¿Por qué la convirtieron en su líder? Para ser una clase diferente de política. No ser centralista. ¡Emputadora! Traer ofrendas de sales de baño y jabones aromáticos. Su ofrenda con placer a la emputadora. ¡Emputadora exigir saber por qué hay hombres en el planeta! ¡Fue un accidente! ¡No procesar eso! ¡Emputadora, regresar después de decidir su castigo! ¡No! 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 Más ajustado, por favor, más, y tal vez una golpiza sea necesaria. ¿Un masoquista? ¡Ay, muy fuerte! ¡Hombres extraños! ¿Tenerlos en su planeta? Sí, por desgracia. ¿Para qué servir? ¡Ay, yo no me la he visto en su planeta! ¡Oh! ¡Ey hablar de Snusnú! Snusnú. ¡Snusnú! ¡Snusnú! Haber oído hablar, ¿qué hombre servir para Snusnú? Pero solo tener antigua leyenda y suscripción a Cosmo. Para su información, yo podría ser usado para Snusnú. ¡Silencio! ¿Querer morir como últimos hombres que visitar Amazonia? ¿De qué murieron? ¡Pelvis aplastadas! Bueno, por lo menos murieron felices, ¿eh? Murieron, pero lo disfrutaron antes de irme. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Después de largas deliberaciones, yo, Femputadora, haber decidido destino de hombres, Femputadora, sentenciarlos a morir. ¡Por Snusnú! ¡Sí! ¡No! ¿Qué eres, gay? Muerto por Snusnú. ¡Muerte a los hombres! ¡Muerte por Snusnú! ¡Pobre amiguito, eh! ¡Pobre pajarito! ¡Eso te... no! ¡Lo va a terminar aplastando! ¡Eh! ¡Uy! Me gusta cómo suena, pero ¿qué tal se sentirá? Amigo, te sorprenderás. Femputadora, sé razonable. Los hombres son un fastidio y arruinan cualquier planeta que esté a su cargo. Pero muchos de estos hombres son mis amigos. No merecen morir. Tal vez hombres no ser tan malos como creer, Femputadora. Pero burlarse del baloncesto de mujeres. ¿Qué? ¿Explicar cómo las buenas bases compensan incapacidad para hacer clavadas? ¡Ah, sí! ¡Seguir riéndose! ¡Los hombres deben morir! ¡Cierto, Femputadora! ¡Qué sabia eres! ¡Mátalos a todos! ¡Digo, sería bueno! ¿Ya mencioné que no soy hombre? ¡Soy un hombre pod! ¡Es un error comprensible! ¡Ya pueden bajarme! ¡Gracias! ¿El parecer un hombre? ¡Claro que sí! ¡Sí, pero vean el interior! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Liberarlo! ¿Y los otros? ¡Llevarlos a las cámaras de Snoop Snoop! Entre excitado y asustado. ¡Ay! ¡Te extrañaré, humano! ¡También yo, humano! ¡Adiós, amigos! ¡Jamás esperé morir así! ¡Aquí lo había esperado! ¡Laza! ¡Bueno! ¡Es un final bueno o malo! ¡Amazonas a ser divididas en tres grupos! ¡El llamado Zap! ¡Recibir Snoop Snoop de mujeres grandes! ¡El designado Fry! ¡Recibir Snoop Snoop de las mujeres pequeñas! ¡Y Kiki! ¡El hombre más atractivo! ¡Recibir Snoop Snoop de las mujeres más hermosas de Amazonia! ¡Luego de mujeres grandes! ¡Luego de mujeres pequeñas! ¡Luego de mujeres grandes de nuevo! ¡Ay! ¡Iniciar Snoop Snoop! ¡Snoop Snoop! ¡Snoop Snoop! ¡Snoop Snoop! ¡Snoop Snoop! ¡Baby! Antes de morir, debo decirte. No quise decirte esas horribles cosas en nuestra cita. Todo fue idea de Zap. ¡Ay, Kiki! ¿Lo dices en serio? Sí. Y la persona que llamaba y colgaba era yo. Estaba muy nervioso para decir hola. Porque te amo. ¡Ay, Kiki! ¡Sé la primera vez de ojo! ¡Sé tierno! Seguro que él va a ser tiernos. Tenemos que hacer algo. Pender, ¿podrías interferir en la pemputadora y reprogramarla para que los deje ir? Tal vez puedas interferir con mi trasero mordiéndolo. ¡No, hazlo! ¡Nelo, lo voy a pasar! De acuerdo, iré en el momento. Y no sé por qué me molesto con ustedes. ¡Uy! Rapidito, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Nena! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y cómo verse, Don? Don verse bien. Yo gorda. No, yo gorda. Tú verse bien. ¡Intruso! ¡Alejarse de la pemputadora! ¡Guardia! ¡Trato de anular la UCP y reprogramar esta pemputadora! ¡Basta! ¡Basta! ¡Oye, dejar eso! ¡Ya no golpea a la pemputadora! ¡No eres una pemputadora! ¡Eres una fempo! Es cierto. Me disfracé como pemputadora para gobernar a las Amazonas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vine de un planeta lejano. Un planeta gobernado por un computador chauvinista que era en realidad un hombre-bop. ¿Tienes idea de lo que se siente ser una fempo? Viviendo en el miserable mundo de un computador. ¿Qué? Y ahora me he entrometido hombre-bop. Esta es la cuestión. ¿Qué hacer contigo? ¡No, no, 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 no! ¡Los odio, pero somos mal necesarios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Debemos descansar. El espíritu está dispuesto, pero la carne está esponjosa y magullada. No, pobre pajarito, ¿eh? O sea, es normal, es normal. No, 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 no. Un hombre no puede aguantar tanto tiempo. Pobrecitos. ¡Ser hora de Snus-Nu! ¿No podemos acariciarnos? ¡Ay, creo que no! No esperaremos a vender. Es hora de un toque femenino. Mi próximo Snus-Nu, ¡a un lado! ¿A dónde ir, hermoso hombre? ¡Yo querer Snus-Nu! ¡Ah! ¡Ki, Blinka! Mi héroe. ¡Yo no conseguí, Snus-Nu! ¡Tras él! ¡Querén Snus-Nu! ¡Querén Snus-Nu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Poderosa Femputadora, chica pequeña robar sombrecito verde, matar la hora, volver después, dejarme sola. ¡Sí, desaparezco! ¿Vender? Uy, soy la aterradora Femputadora, liberar prisioneros y traer oro, mucho oro. ¿Oro? ¿Por qué Femputadora querer oro? ¡Ya oír a mi hombre! Vamos, dame un poco. Y así conseguí mi nuevo caparazón. Se ve igual que el que tiré ayer a la basura. Y lo encontré en el mismo basurero, pero este tenía un mapache vivo adentro. Muy buena historia, Hermes. Cuéntaselo a la ostra de tu abuela, Crustáceo. Es curioso cómo la batalla de los sexos solo se resolvió cuando un hombre bot y una Fembot se dieron cuenta de que se amaban. Sí, por cierto. Si llama, no estoy aquí. Solo sé que este oro dice que fue la mejor visión... ...de mi vida. ¡Ya lo creo! ¡Ay, sí! ¡No, muerte por snusme! ¡No, sí! ¡Tú ves, no, sí! Así que... ¿Qué quieres hacer ahora? ¡Uy, uy, papá! ¿Qué pasó ahí? Sí, se vienen cochinadas. Delicioso. ¡Frutifantástico! Pero bueno, este capítulo es goti. Pero bueno, chicos. Al parecer esto ha sido tu, bro. Y seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo y suculento episodio. Es por eso que no olviden suscribirse. Yo me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Adiósito. Y bye, bye. Adiósito. 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 Adiósito.